...de Perú, para mí se lo ha merecido, para mí se lo ha ganado, señoras y señores, Perú va a ser campeona del mundo, ya no hay tiempo para más, Alfredo. Ahí está Francesco de la Cruz, que sigue manejando esa situación en el coche, está como pez en el agua, está en su ambiente natural. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Perú, campeona del mundo. Bueno, señores, los últimos 10 segundos de esta competencia, en la cual el peruano Francesco de la Cruz ganó el Campeonato Mundial de Globos, y la repercusión que hubo ayer a través de las redes sociales fue espectacular. Estamos con Jesús Vélez, nuestro editor de tecnología aquí en RPP. ¿Cómo está Jesús? Buenas tardes. Igual he sorprendido que tú, querido Carlos, con todo esto. No teníamos ni idea que algo que nació como una broma iba realmente a repercutir jalando la atención solo en Twitch de 600.000 personas en tiempo real viendo todo el torneo del Campeonato Mundial de Globos impulsado por Iván. ¿Y en Twitter creo que se llegó a las 80.000 publicaciones o me quedo corto? No estoy muy seguro, no he seguido tanto la conversación en Twitter, pero entiendo que incluso ha tenido la respuesta no solamente de Juegos Olímpicos a nivel local, no solamente del Comité Olímpico Español, sino además las felicitaciones de la Presidenta del Congreso, Maricarmen Alba, y del propio Presidente de la República, Pedro Castillo, saludando el triunfo. Ahora, disculpa mi ignorancia, mi querido Jesús, pero tú hablas de esta red que se llama Twitch, ¿cierto? Twitch, exacto. Es una red, pongamos que es como la YouTube de los videojuegos en términos prácticos. Es una de las plataformas más convocantes para streamers, para gente que transmite en vivo algo. Y a diferencia de YouTube, es una plataforma más joven, además tiene más herramientas de interacción para, por ejemplo, aparecer en vivo en un video comentando algo con palabras o con un gif, o donar directamente a los streamers para que puedan obtener dinero mientras transmiten. Claro. Y además, quienes han organizado este Mundial de Globos son Gerard Piguet, el conocido futbolista del Barcelona, e Ibai Llanos, o Ibai. ¿Es Ibai o Ibai? Bueno, yo le digo Ibai. Ibai, ya. Si lo estoy pronunciando mal, aprenderemos todos, pero es una persona muy vinculada. Fallamos juntos, no importa. Sí, es una persona muy vinculada a League of Legends, que es uno de los grandes eSports en el mundo, junto con Dota. De hecho, se está dando a cabo el de International, pero para no desvanear tanto, Ibai narraba, transmitía los partidos de League of Legends, y de un momento a otro comenzó a ganar repercusión también en el mundo deportivo. Se adjudicó los derechos de transmisión de los partidos de Messi con Paris Saint Germain recientemente, y junto con Gerard Piguet, que es su socio comercial, han empezado a ver este tipo de proyectos, y como una broma, nació justamente este Campeonato Mundial de Globos, que reunió a 32 participantes de todo el mundo, directamente. Qué bárbaro, realmente. Y bueno, sería también bueno explicar cómo es esta competencia, qué es el Mundial de Globos. Estamos viendo simplemente una parte del video, pero tengo entendido que es una competencia mediante la cual no puedes tú dejar que el globo toque el piso, ¿cierto? Claro, pero ojo, hay varias cosas. Primero, la primera regla es no mates con el globo. ¿Qué quiere decir? Que no hagas un movimiento hacia abajo. Todo golpe al globo tiene que ser hacia arriba, como levantarlo con fuerza, lo que quieras, pero un movimiento hacia abajo es penalizado. La competencia es de un minuto y medio para los partidos regulares. Solo en la final se aplicó un tiempo estimado de cinco minutos para todo el despiegue, y se desarrolló en una urna de vidrio bastante grande, llena de muebles, de estorbos, de cosas alrededor que incomplicaban justamente el performance, el desempeño de los jugadores, y en la final se incluyó un auto para también añadir más problemas. Sí, vemos autos, muebles, en fin. Había un bar también, ¿eh? ¿Perdón? Había un bar, había un sistema de repetición de jugada para que nuestros especializados puedan resolver cualquier duda. Sí, tal cual. Muy bien. La verdad que ha sido una sorpresa, y por supuesto también esto le genera una alegría al país, no saber que tiene un campeón mundial de un juego que muchos desconocíamos, que es este Mundial de Globos. Bueno, mi querido... Sí, adelante. Sí, solamente para remarcar que Francesco de la Cruz ganó 10.000 euros en esta competición al ser el primer campeón mundial de globos. Él estuvo en Barcelona con su mamá, evadió algunas cuantas clases, de hecho le dijo a Ibai que había conversado con sus profesores para este viaje y pues eliminó a incluso los locales, le ganó a Argentina, le ganó a España y venció al alemán, no me acuerdo el nombre, Jan o algo, pero le ganó por 6 a 2 en un partido realmente intenso. Muy bueno el partido. Muy bien. Bueno Jesús, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Jesús Vélez, nuestro editor de tecnología, hablándonos de este mundial de globos ganado por el peruano Francesco de la Cruz. Bien señores, ayer hemos compartido en la rotativa del aire de edición noche...